Hoy presentamos el Cometa Cósmico. Las estrellas están en la posición correcta, hombre bestia. ¡Mira! ¡Ay! ¡El Cometa Cósmico! Por fin ha llegado el momento de abrir para siempre las puertas de Grayskull. ¡Vaya, vaya! ¡Miren quién está aquí! ¡Gimán! Quédate donde estás, cara de alfombra. ¿Qué? ¡Cara de...! ¡Ahora! ¡Vas a ver! ¡Ya está! ¡Muy pronto volveremos, Gimán! Pero por favor, bañense antes. Parece que no nos molestarán durante algún tiempo. Por desgracia, eso no será así. Este ataque solo fue una prueba. ¿Prueba de qué? Del poder del Cometa Cósmico. Esqueletor planea utilizarlo en contra de Eternia. Es preciso que se lo impidamos. Pero se necesita algo más que valor, Gimán. Sagrass te lo explicará ampliamente. ¿Quién es Sagrass? Es nada menos que el mago de la montaña Sagrass. Es más que un mago. Es el guardián de los cometas. Es necesario que lo busques. Y deprisa. ¿De qué misión se trata, Duncan? Si su majestad me lo permite, quisiera mantenerlo en secreto. Ya que es de vital importancia para la seguridad de Eternia. Está bien. Adam, creo que es el momento de que tomes en serio tus responsabilidades. Sí, padre. Además, por el bien de Eternia y por el bien de todos que los acompañe la capitana de la guardia. Tila, quiero que acompañes a Duncan y al príncipe. Sí, señor. Majestad, ¿puedo ir yo también? No, no lo creo, Orko. Está bien, majestad. Entonces me quedaré aquí a practicar otros trucos de magia. Por otra parte, nunca se sabe cuándo se puede necesitar ayuda. Está bien, puedes ir, Orko. ¡El momento ha llegado! ¡Unamos nuestras manos para así atraer todos nuestros místicos poderes! Dejemos que nuestra maldad crezca. Dejen la salida a plenitud. ¡El cometa cósmico está ahora en mi poder! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya casi hemos llegado. ¡Detente, Attack Track! Afirmativo. Vaya, vaya. ¡Ay! ¿Pero qué es esto? Es la Montaña Sagrás. Ya hemos llegado. Afirmativo. ¿Alguna orden especial? Sí, 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 sí. Vámonos de aquí, rápido. Tengo unos amigos visitantes. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No había recibido visitas desde hace cien años. ¿O hace doscientos años? Bueno, lo que sé es que fue hace mucho tiempo. Díganme, ¿qué puedo hacer por ustedes? Estimado hechicero, tenemos la esperanza de que puedas decirnos algo sobre el cometa cósmico. ¿Cometa cósmico? Sí, Esqueletor planea apoderarse de él y luego... Esqueletor, oh, no, 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 es terrible, terrible y todo por mi culpa, por mi culpa. ¿A qué te refieres? Se los mostraré. Una vez existieron dos felices cometas viajando por el universo. Yo quise controlarlos como controlo a los demás cometas. Así que lancé un hechizo, pero cometí una equivocación. Estaba tan ansioso de probar mi grandeza que utilicé demasiado poder en el hechizo y destruí uno de los cometas. El que quedó creció solitario y malvado por la pérdida de su amigo. Se le rompió el corazón. Entonces comprendí que yo era un mago tonto y viejo. Y no merecía ser el guardián de los cometas. ¿No puedes hacer nada? Es que ya no tengo los poderes adecuados. Soy demasiado viejo y tonto según parece. Yo dudo que seas lo que dices porque todos podremos cometer errores. Gracias, Tila. Pero eso no cambia los hechos. Yo no puedo controlar al cometa cósmico y Skeletor sí puede hacerlo. Y todo por mi culpa. ¿Cuándo daremos comienzo a nuestro ataque cósmico a Eternia? ¿Eh? Primero tenemos que vernos las caras con ese mago tonto de Sagrass. Es el único que podría interferir en mis planes. Sagrass. ¿Y él qué podría hacer? Tal vez nada. Él perdió la confianza en sus poderes desde que se equivocó con los cometas cósmicos. Pero no quisiera correr riesgos. Cometa cósmico, escucha a tu amo. Envía a las criaturas a capturar a Sagrass. Esto se encargará de ese mago. Cuando esas cosas aterricen, se convertirán en criaturas. Criaturas que capturarán a Sagrass. Pronto deseará jamás haber puesto su vista en ese cometa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cometas! Y vienen justo hacia nosotros. ¡Ah! ¡Adam! Gracias, Tila. Solo cumplí con mi deber. ¡Miren! ¿Qué cosa es? Son pedazos del cometa cósmico. Un poder diabólico los ha convertido en criaturas monstruosas vivientes. Entonces no están vivas. No, son más bien como robots. ¿Vivas o no? Ha llegado el momento de poner patas en polvorosa. ¡Cringer! ¡Adam, no te vayas! ¡Tila, ten cuidado! A ver, ¿qué te parece esto? ¡Vaya! Esa cosa se tragó el rayo congelante de Tila como si se tratara de un mantecado. Vamos a ver si se traga esto. ¡Oh, cielos! Me parece que estamos en dificultades. Sal de ahí de inmediato, Cringer. Tenemos una misión que cumplir. Oh, no, no, no. Ni lo sueñes. Mi mamá me enseñó a ser un muchacho tranquilo y pacífico. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! ¡Ya tengo el poder! ¡Y yo también tengo el poder! ¡Ahora estoy seguro de que estamos en dificultades! Solo son pedazos de cometa. Debo tratar de controlarlos. Debo hacer lo posible. ¡Sagrás, no! ¡Fuera, criaturas del cometa! ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡Auxilio! 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 ¡Ay, no! ¡Sagrás! ¡Te ha llevado el amigo mío, cabeza de piedra! No puedo controlarlos. Es el poder del mal. Estoy débil. Débil. ¡Mmm! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, He-Man! En verdad me alegra verte, querido amigo. ¿En dónde está el príncipe, Adam? Descuida. Él está a salvo. ¡Ah, He-Man! ¡Sagrás está herido! ¡Tonto y viejo! No puedo hacerlo. El cometa cósmico es muy fuerte. Nosotros te ayudaremos, Sagrás. Es tarde. Por desgracia, Esqueletor ya logró controlar al cometa cósmico. Tendremos que llevarlo al casillo Graceful. ¡Rápido! ¡Ah, tal vez esto me sirva! Está sumamente débil, pero creo que podría ayudarlo. Entonces lo dejaremos aquí contigo y con Orko. ¡Tila! ¡Manna Tharms! ¡Vamos tras Esqueletor! ¿Con qué se trata de He-Man? ¡Hombre bestia! Encárgate de mostrar el camino adecuado. Por supuesto, que lo haré poderosísimo amo. Y tú y yo, querida Evelyn, vamos a utilizar bien el cometa cósmico para acabar con He-Man de una vez por todas. Arribaremos en 2.709 segundos. Pasajeros listos. Es probable que los espere el cabeza huesuda. Precisamente lo que queremos. ¡Alerta! ¡Alerta! Vehículo aéreo se acerca para atacar por Vector 581. ¿Esto te dará algo en qué pensar, He-Man? ¿Puedes describirlo, Attack? Peso del obstáculo, 5 metros. Composición, piedra. Opinión, no hay problema. ¿Esta vez sí los detendré o dejo de llamarme hombre bestia? De nuevo se acerca el vehículo aéreo. Sugerencia, hay que levantar el vuelo. Maravillosa idea, Attack. Y ahora vamos por Skeletor. ¡Gracias! ¡Guácala más fango! Cometa cósmico, obedece a tu amo. Danos todo tu poder para acabar con He-Man. ¿Lo sientes, Evil-In? ¿Sientes el poder? ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido, He-Man. ¿Has venido a rendirle honores al nuevo amo de toda eternidad? Lo único que gobernará será la celda en la prisión cuando haya acabado contigo, villano. ¡Vamos, Tassel! Lo hemos logrado. Hemos vencido a He-Man. Corrección, yo lo he logrado. No olvides quién controla al cometa. Debemos encadenarlos. No hay prisa, ellos... Ellos han escapado. ¿Pero adónde y cómo? Fue por culpa de Sorceres. Pero no me va a quitar el gusto de esta victoria. Utilizaremos inmediatamente el cometa cósmico en contra del Castillo Grayskull. Jamás imaginé que Skeletor tuviera semejante poder. Lo ha sacado de ese cometa cósmico. Y temo que está a punto de utilizarlo en contra del Castillo Grayskull. No hay nada que yo pueda hacer para remediarlo. Tal vez yo ya no pueda controlar los cometas, pero creo que sí hay algo que podamos hacer. Intentaremos cualquier cosa. Si pudiéramos crear otro cometa cósmico y llenarlo con todas las fuerzas del bien, no sería posible utilizarlo para neutralizar el mal que existe en el otro cometa. Pero necesitaríamos algunos pedazos del cometa cósmico. Estos podrían servir. Horcó, podría besarte por esto. Pues adelante. El tiempo se nos acaba. Sorceres tendrá que hacer que los pedazos se unan para que entonces podamos comenzar. Dejemos que nuestro poder salga una vez más y hagamos que el cometa cósmico acabe con el castillo Grayskull. Ya viene el cometa cósmico. Ya han terminado. Ahora tenemos que darle un corazón. Únanse todos. Todos debemos tocarlo. Aquí se siente el poder del mal. No pienses en ello. Concéntrense en la bondad. Piensen en toda la gente buena que hay en Eternia. Piensen en la nobleza que hay dentro de sus propios corazones. Dejen que esa nobleza salga y combata a la maldad. ¡Rápido, rápido! ¡Oh, da resultado, da resultado! ¡Oh, así está bien! ¡Esto está muy bien, pero muy requete bien! Gracias. Debido a la nobleza de sus corazones, el mío ha vuelto a latir. ¡Eman, aquí está! ¡El cometa cósmico está aquí! ¿Está seguro de que no hay peligros, qué lector? Supón que el castillo Grayskull no se destruya. A ver. ¡Alfombra, cobarde! ¡No hay forma de que Grayskull se salve! ¡Yo quiero estar ahí presente para ver su caída! Ahora depende de ti. Tienes que enviar este cometa al cielo. No sé si pueda lograrlo. Aún estoy muy débil. ¿Y si cometo otra equivocación? Ya es hora de que olvides tus errores. Yo sé que puedes lograrlo. ¿Puedes escucharme, cometa amigo? ¡Vuela! ¡Vuela de inmediato! Lo intento, pero necesito tu ayuda, Sagrass. ¡Deprisa, Sagrass! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Ya casi lo logro! ¡Denme un poco de tiempo! El tiempo se nos está acabando. Entonces tendré que combatir contra ese cometa. ¡Sórceres! ¿Puedes ayudarme a alcanzarlo? ¡Tengo que detenerlo! ¡Hima lo ha logrado, pero no podrá resistir por mucho tiempo! ¡Sagrass, yo creo en ti! ¡Inténtalo, Sagrass! ¡Por favor, inténtalo! ¡Tú puedes lograrlo! ¡Vuela ya! ¡Vuela! ¡Vuela ya! ¡Vuela de inmediato! ¡Vuela de inmediato! Esta es la última vez que trato de luchar contra un cometa. He-Man, ¿te encuentras bien? Más o menos. ¿Qué ha pasado? Sagrass lo ha logrado. ¡Mira! Gracias a todos por haberme hecho volver. Gracias por haberme ayudado a encontrar mi corazón. Sabíamos que lo lograrías. Ustedes tuvieron fe en mí cuando yo ya la había perdido. ¡Ay, me siento estupendamente bien, estupendamente! Después de todo, creo que no soy tan viejo e inútil. Jamás pensamos que lo fueras. ¿Escuchaste esa detonación? Las puertas del castillo Grayskull deben estar hechas polvo. ¡Ay, Skeletor, mira eso! Ahora hay dos cometas cósmicos. ¡No es posible, no es posible! ¡Y vienen hacia nosotros! ¿Quién pudo haber hecho esto? ¿Quién? ¡¿Quién?! ¡Jijimán! Así es, Adam. Solo tienes que concentrarte. Una vez que controles las órbitas mágicas, estás a un paso de poder controlar a los cometas. Lo estás haciendo muy bien. Solo tienes que concentrarte. Vaya, me ha sorprendido verdaderamente, hijo. Gracias, padre. ¡Adam, no dejes de concentrarte! ¡Ay, ay! ¡Largo de aquí! ¡Auxilio! ¡Ay, cómo me gustaría que Jijimán estuviera aquí! En la historia de hoy, Sagrás tuvo problemas. Perdió la confianza en sí mismo por haber fallado una vez. Todos podemos fallar en ocasiones, pero no hay que temer volver a intentarlo. Y siempre debemos seguir creyendo en nosotros. Como dice el viejo adagio, si al primer intento no tienes éxito, inténtalo. Trata una vez más. Bien, que sean felices. Adiós.